Estamos muy contentos con el congreso que hemos hecho, con la cantidad de inscriptos que fueron 1.209. La verdad que fue un gran congreso y en eso agradecer a todos los que han trabajado, sobre todo al equipo 5-Bit que es increíble el trabajo que hizo. El decreto tal cual lo veníamos diciendo siempre no iba a llegar firmado acá. Esta era una instancia más del debate que podíamos tener cara a cara con las agencias. Ahora abrimos una casilla de mail a partir del lunes para que todos puedan mandar sus ideas, sus preguntas. Y ahí 5-Bit va a seguir trabajando con su equipo en lograr un decreto junto a la Sectur que sea beneficioso para el futuro de las agencias. Las agencias sabemos desde hace mucho tiempo que tenemos que reinventarnos y de hecho lo hemos hecho. Yo lo decía en el discurso, estamos más vivos que nunca. Hace 10 años que nos vienen matando que vamos a desaparecer. Y la verdad que eso no solo no pasó, sino que nos reinventamos, nos transformamos. Hoy somos un 20% más de agencias que hace 10 años. Vos estás viendo como por ahí las otas necesitan tener una pata en el offline porque no se le puede obligar a la gente a ir a comprar a un canal. El trato humano que tenemos las agencias y la relación y esa experiencia que les hacemos vivir se da en las relaciones humanas y eso es lo que tenemos las agencias. 2020 congresos en Calafate. Obviamente como es un destino mucho más lejano que Mar del Plata no aspiramos a tener 1.200 agentes de viaje por una cuestión obvia pero el congreso siempre es federal y viaja por todo el país. Pero bueno, ya estamos trabajando para que sea el primer congreso de la historia que podrían ser transmitidos vía streaming en vivo los dos días. Así que creo que va a ser una gran novedad de nuestro congreso 2020. Y contarte que ayer en el miércoles en el Consejo Federal Asambleario Jujuy puso su candidatura 2021. Así que bueno, lo vamos a estar debatiendo en el próximo consejo que es durante la FIT. Pero eso te habla de la importancia que tiene el congreso no solo para los agentes de viaje sino para el destino, para el lugar donde se hace. Mirá, aspiraciones, la verdad que lo que quiero es seguir transformando. Desde el momento que asumí la presidencia supe que había que hacer algo. Teníamos deudas pendientes con la venta ilegal y creamos el laboratorio. Teníamos deudas pendientes en la transformación de las agencias y ahora lanzamos el simulador. Intentamos cambiar el congreso que sea un espacio de debate y no solo de venir a escuchar, de traer los temas importantes del sector, traerlos al congreso. Porque estamos trabajando en todo el cambio de la reglamentación que nos propuso la Secretaría de Turismo y pusimos todos los equipos a trabajar. A ver, yo estoy acostumbrado a dirigir desde mi empresa y eso es un poco la impronta que le quise poner a la federación. Y ni hablar de todo el plan de comunicación nuevo que lanzamos o esta campaña de esta agencia de viajes lo hace posible. A ver, quería ir por todos los temas importantes y que se notara que Faevit estaba presente. A ver, es una campaña que va a ser viral, gráfica, en medios, pensada para el cliente de las agencias de viajes, revalorizando nuestro real valor y que la gente siga creyendo que comprar en una agencia es lo que tiene que hacer porque es donde va a descubrir todo lo que los agentes de viajes hacemos posible para que disfruten el viaje. La Faevit la vamos a transformar también. Va a ser la primera Faevit de la historia en la que se va a poder vender al público. Las agencias de viajes obviamente son las que van a poder capitalizar eso. Le vamos a contar a los 100.000 visitantes que ahí pueden encontrar sus vacaciones al mejor precio. Y eso es un hito único en cualquier feria del mundo, el permitir la venta al público. Así que también estamos muy contentos con esos cambios que le vamos a implementar.